la votación y cuestión de segundos para conocer cuál va a ser el destino de este pedido del asambleísta Luis Pachala de modificar el orden del día de la sesión 512 del pleno de este día jueves 3 de mayo de el 2018. 110 presentes al momento son 59 los votos positivos, 31 los votos en contra, 15 hasta el momento las abstenciones y hasta este rato no hay ningún voto en blanco. La Secretaría General dará a conocer los resultados finales de esta votación. Se trata de el cuarto y último pedido de cambio del orden del día de la sesión 512. Por el momento de los tres anteriores, dos pasaron y uno no fue aceptado. Los resultados de este pedido. 61 afirmativos, 31 negativos, 0 blancos, 18 abstenciones. No se aprueba el cambio del orden del día presentado por el señor asambleísta Pachala.